Mientras te sale en el castellano Mientras te sale en el castellano Mientras te sale en el castellano ¿Puedo irte a un chico? ¿Puedo irte a un chico? ¿No? No, no, no.. ¿Estás hablando? ¿No? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Saludeme allá! ¡Hola! ¡Hola con tus playeras! ¡Hola! 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 Gracias.